¡Cuidado oscuro! ¡Un punto para los buenos! ¡Ha vuelto a dormir! ¡Acabemos con ellos! Si ese Jedi sigue acumulando cuerpos, tendrá que caminar por el cielo. ¡Aumentar la producción de bajas para cubrir el 50% restante y obtener la victoria! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Esto tu vida? ¡No los subestiméis! ¡En un combate! ¡Vamos! 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 ¡Venid enemigos míos! ¡Os superamos en número! ¡Vamos! 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 ¡Ahora... ¡Sube! ¡Ahora se magistral de la puerta imparkida por el gran maestro Jedi! ¡Suscríbete al canal!